Esta es la mejor salsa que hará un puerto rico Y que lo diga la gente Timbalero, prepárate Timbalero, no pierda tiempo Pronto llegará Bueno, pues vamos a saludar a mi compadre Chucho de la Guerrero Que es bueno que ya esté presente con nosotros en esta ocasión Porque tengo el doctor de Sorrino Pancho Donde seguimos adelante con ustedes Pero es un saludo para el tico San y los CEOs Que es bueno que estén con nosotros De la misma manera para saludar hoy En esta ocasión mis ahijados los guantes 13 de la polvorilla Un saludo para mis ahijados Que es bueno que estén con nosotros en esta noche Un saludo a toda esa banda que está presente con nosotros Dicen especial para toda la banda que está presente con nosotros Para el Romero, Pancho Pini, Benito, el Gaitán y el Freddy Están con nosotros en esta noche Un saludo por cuento y conducto de Sorrino Pancho Saludo para Yadira y Claudia de la Guerrero De parte del Rayo Tercera Sección Teragón Que es bueno que nos acompañen En esta ocasión Yadira y Claudia Un saludo para ellas que nos acompañan Saludo especial para Viri, el Pacoyas Que se quieren de Amadres a Pablitos.tv Para César y sonido fascinante De parte de Viri Bueno, saludo para ellos Están presentes con nosotros en esta noche Vamos a bailar lo siguiente Dentro de lo nuevo de la salsa Estamos trabajando ya a lo largo y a lo ancho De la República Mexicana Con el sello y la firma de sonido Pancho para el público salsómano Que hoy está presente con nosotros Como me gusta ese tema Por el sentimiento de la salsa Para dedicarse a la amistad de los amigos Será que sí Los caballeros de la salsa Que gustan de estos temas Y ahora lo hemos alistado ya Por parte de Sorrino Pancho Para el público que ya Nos está acompañando en el cumpleaños De Vito Cayo Jorge Espíritu En esta gran ocasión Vamos a bailar Así es como inicia esta bonita salsa Vamos agarrando pareja Se llama, se titula ¿Qué vamos a hacer con este chingado amor? Ahí va Quisiera detener el tiempo Y mantener la calma Poder vencer al fin Para Chino y Carrito Siempre Pancho en Tevito Andrés Tuve la gran distancia Y si es Palacios Negro en Tevito Andrés Palacios Negro en Tevito Andrés Ser de tu fe necesidad Y poder entender Sentir que tú me extravas Como dices Sé que muero por ti Que no tiene garazón ni un segundo Está tan lejos de tus besos Y ahora sé Que al estar sin ti Te hace un desdichado Un pobre preso El que reprime sus deseos Porque te tengo Y te tengo Vamos a llamar ¿Qué vamos a hacer de este amor? ¿Qué vamos a hacer de este amor? Más bonitos del sabor 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 Vamos a hacer de este amor Más bonitos del pacífico Y el famoso comando Nos evitan nuestros cuerpos Hacer del fuego Un fuego eterno De la pasión Vaya fin de parte del borrego ¡Oh! ¡Ándale ingeniero Chalice! Ese sí sabe No como otro ¡Allá! ¡Vamos a decir! ¡Familia Ramírez! Está tan lejos de la banda del Callejón Quisco y con nosotros ¡Ahí! Para Lupe de parte de Irving El que reprime sus deseos Porque te tengo y no te tengo ¡Como dice! ¿Qué vamos a hacer de este amor? ¡Esos vatos locos en el gas! ¡A que el bueno y el junior! ¡Y salido más a tres! Coge el sentimiento y bala ¿Qué vamos a hacer de este amor? Que nos limita nuestros cuerpos Hacer del fuego un fuego eterno De la pasión ¡Sesatos no perder por duda! Y pierdo tu mirada ¡Y rende Santarín ya panchero de corazón! ¡Y desvanece entre mis sueños! ¡Me despierto y grito en plena madrugada! ¡Sé que muero por ti! ¡Que no tiene caso ni un segundo! Está tan lejos de tus besos y ahora sé que al estar sin ti Le hace un desdichado un pobre preso, el que reprime sus deseos Madre para pedir los masacres hoy ¿Cómo dices? ¿Qué vamos a hacer de este amor? ¡Unos sagos! Que nada entre el espacio y el tiempo Para el chato no, mi amigo Isidro Romero Para el choc primerito el Gaitán y el Freddy Fino y barato con sonido el chato Para el chato, mi amigo Isidro Romero ¡Adiós! De la pasión Mi amigo el licenciado Héctor Y sonido Babilón ¡Esta noche! Dime, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer si tu querer? ¡Explicame! ¡Val Pepín, el rey de la salsa hoy! ¡Ándale Pepín! Yo necesito más de ti Quiero tenerte ¡Vámonos como dicen! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Y ahora soy yo! ¡Geri! ¡Más duro! ¡Más duro! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Más duro, más duro! ¡Más duro, más duro! ¡Más duro, más duro, más duro! ¡Más duro, más duro, más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro!